Buenas noches Sin hablarte, sin tocarte algo dentro se encendió En tus ojos, desde esa tarde yo olvidaba del reloj Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo de terminar para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no te explicas No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego No hay razón ni lógica en mi vida, yo te lo ruego